Las lecturas de hoy nos invitan a pensar en nuestros tesoros. ¿Qué es valioso para nosotros? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? ¿Por qué? Las prioridades son las distintas valoraciones que damos a las cosas. Cuando un avión entra en emergencia y tiene que hacer un descenso sobre el agua y se sabe que el avión se va a hundir en unos pocos minutos, los pasajeros deben salir con la mayor presteza posible. En ese momento está el tema de las prioridades. Quizás alguien ha comprado unos zapatos muy lujosos y los lleva en su maleta, pero ese no es el momento de salvar los zapatos. Hay algo más valioso, hay algo más importante que merece ser salvado. Quizás muchos llevan sus computadores portátiles y están ahí en una maleta encima de sus cabezas, pero cuando quedan unos pocos minutos para que el avión se sumerja, ni siquiera eso que parece estar tan cerca y que parece tan valioso, puede ser salvado. Hay algo más valioso. ¿Qué es lo más valioso para nosotros? ¿Qué es aquello que realmente es irreemplazable para nosotros? La primera lectura nos cuenta de un hombre que descubrió la sabiduría, el valor de la sabiduría, y que descubrió que la sabiduría era lo más valioso para él. No se trata simplemente de acumular conocimiento, atención, más bien de lo que se trata es de descubrir cómo a través de ese conocimiento que Dios nos da, nosotros podemos llegar a vivir mejor. Ese es el sentido de la palabra sabiduría en la Biblia, es un saber vivir. Y este hombre considera que es mucho más importante saber cómo vivir que llenarse a uno, por ejemplo, de dinero, o llenarse de placeres. Porque hay gente que está llena de dinero y no sabe ni siquiera qué hacer con él. Hay gente que tiene muchísimo dinero y solo le ha servido para corromper y maleducar a sus hijos. Por eso él considera que es más importante la sabiduría, el saber vivir. Y en el Evangelio, Jesús mismo se nos muestra como el gran tesoro. A aquel joven que se le acerca, Jesús le dice, pues, vende todo lo que tienes, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Jesús se ofrece, Él mismo, como el gran tesoro, el tesoro que reemplaza todos los otros tesoros. Jesús se muestra como un tesoro celoso. Un tesoro que no quiere competencia. Por lo menos para aquellos que están más cerca de Él, Jesús no quiere competencia. Entre otras cosas, porque solo mostrando la grandeza de ese tesoro de la amistad con Cristo, el Evangelio adquiere verdadera credibilidad. Pidamos al Señor en este domingo, en este hermoso domingo, que nos ayude a corregir nuestras prioridades, que nos ayude a ajustar qué va primero que qué, y sobre todo, que nos ayude a descubrirlo a Él mismo, como el tesoro más grande que ha llegado a nuestra vida. Amén. 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 Gracias.